hola hola aquí saludándote tomás en el canal la vida en el campo con tomasa bueno pues que te cuento en el día de hoy te comparto que pues estábamos verdad como todas las familias haciendo planes que que haríamos para estos días festivos verdad de la navidad y bueno pues esperábamos con ansia estos días y decidimos con mi esposo a tomar unos días libres con él y con mis hijos y bueno verdad pues ya teníamos tiempo sin venir a la tierra que nos vio crecer sí son aproximadamente 32 horas desde el estado donde nosotros vivimos acá en los eeuu y hasta la tierra donde crecimos más sin embargo en el día de bueno en esta ocasión hicimos mucho más en el camino pues como tú sabes cuando sales si hay accidentes y tantas cosas no y había un accidente terrible muy 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 horrible de recién que salimos ahí tramos casi dos horas este y bueno después ya cuando llegamos a la frontera todo lo que lo que lo que tuvimos que ver a los trámites y todo pues todo lo que lo que estábamos a ver a todos los papeles que se tienen que arreglar y todo y pues nada que te quiero compartir a verdad cosas de acá de nuestro méxico lindo y querido pues a ver a ver qué te parece verdad y aquí hace hace calor está caliente yo no yo no me quiero quitar mi a mi chamarrita porque de todas maneras cuando se llega a bajar uno y subir de bajar del carro y que si hace frío se hace calor y la verdad ya tengo días que no he estado así como que un poco mormada entonces un poco más de lo normal entonces preferí mejor quedarme así bueno ya te estaré compartiendo muchas cosas a ver qué vamos a mirar de nuevo montonales de carros pero montones hay un tráfico de locura es algo increíble vamos tan despacio como que vamos a vuelta de rueda mira oficialmente son dos carriles pero ya hicimos casi cuatro mira porque la gente va desesperadisísima muy desesperada y muchas trocas van súper cargadas mira nada más y bueno pues no han pasado horas y seguimos sin llegar a monterrey todos dormidos dice mi esposo pues aquí todos 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 queremos llegar a nuestro destino a nuestras casas de nuestras familias y vamos a vuelta de rueda unos peleando con otros diciendo cosas a palmas está enfurecido ya nosotros tenemos horas y horas en medio del tráfico y como puedes mirar mira como te digo oficialmente son dos carriles y ya llevamos aquí tres acá mira todo el carril que se va metiendo entonces hoy es un día cargado de tráfico sábado 16 de diciembre y como puedes mirar va bastante tráfico así es que pues a ver cuánto nos llevan y bueno verdad pues con la bendición de dios todos que lleguemos con bien y vamos a mirar a ver cuánto más aventajamos a feeling gracias a dios después de unas horas ya salimos del tráfico en un espacio súper pequeño de distancia duramos horas pero bueno ya gracias a dios ya vamos acá más un poquito más adelantado si ya no hay tanto tráfico y bueno pues miren estas montañas miren estas montañas se miran grandísimas cuando las están mirando así verdad no por medio de un video realmente no se aprecia igual son unas minas de arena es mi esposo que sacan el cemento ya estamos aquí qué curioso verdad y acá este otro está gigante montañas, cerros, no sé cómo le digas mira este es el cerro que te había dicho pero no se alcanzó a mirar a mirar bien aquí vamos llegando a una caseta para pagar como para correr por estas carreteras para que sea más seguro lo único que otra vez se reúne todo el tráfico que venía que habíamos dejado y ya no se ha находido pues ya cayó el sol y ya va llegando la tráfica tarde y seguimos aquí en la carretera y bueno pues son muchas horas las que perdimos son varias horas las que perdimos por tanto tráfico que había y accidentes y demás pero todavía para nosotros vale la pena venir por carretera porque es la única manera de llevar cosas de las que nos encantan de acá de nuestro méxico y pues ya en un ratito más nos vamos a parar a descansar y ya en la mañana muy temprano primeramente dios seguimos de vuelta en la carretera hasta llegar a nuestro destino mira nada más cómo vamos todas 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 las familias encantadas por ir a nuestros lugares donde crecimos no 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 primo Miren aquí va otra No sé si se aprecia bien Mira nada más que hermosura Pues ya aquí amaneciendo Mira nada más Ya acá donde vamos Ha sido un viaje De muchísimas horas Muchísimas horas ¿Verdad? Me imagino que porque tantas Tantas personas Quieren venir a visitar A sus familias Qué hermosura de cactus Mira nada más Qué preciosa Bueno Aquí no nos gustan ¿Verdad? Qué bonito Menos y menos Que falta Para llegar A nuestro lindo Michoacán Y bueno ¿Quién Verdad? No Puede estar contento De ir más y más cerca De su tierra Sea donde sea ¿Verdad? Pues ahí son las tierras En las que crecimos Y que saben tanto De nosotros ¿Verdad? Donde llorábamos Reíamos Jugábamos Hace uno tantas cosas Cuando uno es niño Mira que de nopales Hay nopales Y estos otros Me imagino que es por lo seco Que está aquí Que son así Estas tierras Y bueno aquí todavía Cerca de nosotros Mira ya Todavía Todavía van Trocas y trocas Cargadas Muy contentos Oh qué emoción Ya vamos aquí En el estado de Guanajuato Mira nada más Cuánta Piedra Mira nada más Me saben Me encanta Me da risa Porque Allá donde yo vivo Todas las piedras Las compra uno Piedras chiquitas Piedras medianitas O piedras del tamaño Que sean Y aquí hay a morir Mira nada más Es un pedrerío Y todo esto Es tan caro allá No Es increíble Como lo que en algunos lugares Se valora En otros nada Y pensamos Que no vale nada Y bueno ¿Verdad? Pero así es Y bueno Seguimos aquí Mira Con más carga Y más cargas Sí Ya todos bien emocionados Más tranquilos Más relajados Después de tantas Y tantas horas De manejar Y de no poder dormir Ayer 16 de diciembre Ya todo mundo molesto Peleando Sentíamos que no cabíamos En la carretera Había hasta mujeres Empurecidas Porque no podía La gente avanzar Así como miras Aquí que hay dos carriles Allá también eran dos Y ya eran tres Porque todos queríamos Pues poder avanzar No se avanzaba Y era algo bien Pues bien triste ¿Verdad? Porque Eso hace que la gente Se llena de nervios De coraje De desesperación Porque de llegar A ver a sus seres queridos Y sentir que están pasando Las horas Los minutos Y que no puede avanzar Y bueno Ya ayer miramos Como venían Una troca Dos trocas Una Como que en una Venía el hijo Y en otra Venía un señor Grande ¿Verdad? Y ellos no Ellos no querían Que nadie No dejaban pasar A nadie En un momento Le pegó La troca Que iba adelante Era como del hijo Y le pega A un carrito No se detienen Ellos siguen Están todos molestos Y bueno Pues ¿Verdad? Es peligroso Pero A la misma vez ¿Verdad? Son cosas De las que Decimos Bueno Nos encomendamos A Dios Y Y bueno Aquí vamos ¿Verdad? Ya Falta menos Falta menos Bueno ya Dolores Hidalgo Querétaro Y San Luis De La Paz Bueno pues Ya aquí Despidiéndonos De Guanajuato Que tengamos Un buen viaje ¿Verdad? Y bueno Bienvenidos A Querétaro ¿Qué tal? Y ya Falta menos Y menos No Ya es justo ¿Verdad? Pues le estaba diciendo A mi esposo Le digo Ay bueno Pues estaba anotando ¿Verdad? Saben Yo les voy a compartir esto A mí Yo tengo una libreta A mí me gusta anotar En esa libreta Todo lo Como lo que gastamos ¿Verdad? Como gastos O pagos Que damos Y de qué Y fecha Y todo Y la cantidad Para que ¿Verdad? Porque a veces Uno dice Oh pues no sé En qué gasté esto O en qué gasté aquello Entonces Pues Yo traigo mi libreta ¿Verdad? Donde anoto Como En qué se gastó En qué gastamos dinero Y yo estaba anotando ¿Verdad? Oh pues tanto de gas Y así Y les dije Oh y hotel De Del viernes A 16 De diciembre A Gratis Y dice mi hijo El hotel No nos quedamos En un hotel Y sabes No, no nos quedamos En un hotel Le dije Por eso es gratis Porque Nos quedamos En el carro Porque No había Ni un solo Cuarto De hotel Libre Había Todo estaba Ocupadísimo Y ya Este Íbamos Íbamos Tan cansados Que ya no Podíamos manejar Más Entonces Pues la verdad Ahí donde nos paramos A preguntar Este hotel Era Pues seguro Era bueno Muy bonito Que estaba Pero resulta Que no No tenía Ni un cuarto Disponible Y Entonces Pues todo Ahí en el parqueadero Se llenó Montones De trocas Y montones De Camiones Entonces Pues nada Nos quedamos A dormir En los carros ¿Verdad? Y Y no Dijeron Que a 300 kilómetros Más adelante Había hoteles Pero da igual Ya todos Estaban O sea Sin cuartos Disponibles Por Por lo mismo Porque venía Tantísima gente ¿Verdad?